Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí, sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo, 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 yo. Estoy haciendo lo único que importa es lo que está por dentro, a mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, 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 soy yo Gracias.